Buenas noches y enhorabuena. ¿Dónde ha ganado hoy el rayo al Villarreal? ¿Dónde cree que ha estado la clave? Bueno, yo creo que sobre todo en el saber sufrir cuando el Villarreal ha sido superior a nosotros. Yo creo que en la primera parte ellos se han merecido ponerse por delante. En un escenario que a nosotros no nos gusta, hemos tenido que defender más tiempo del que nos gustaría en ese arranque de partido. Pero bueno, ya sabíamos que cuando habíamos llegado 0-0 al descanso, lo hemos hablado. Nosotros somos un equipo que normalmente las segundas partes las hacemos muy buenas. Tenemos mucho mejores números con las primeras partes. Aguantamos bastante tiempo al ritmo de juego que nos gusta. Y sabíamos que seguramente iba a tender hacia nuestro lado el partido. Y así ha sido. Yo creo que si en ese arranque te pones por detrás, luego hubiera sido mucho más difícil. Pero el aguantar ese 0-0 nos ha permitido ya en la segunda parte ya jugar más tiempo en campo contrario, tener más posición de balón y conseguir ponernos por delante. Hola, míster. Buenas noches. ¿Hasta dónde puede llegar el sueño, si es que es un sueño del rayo, por aquello de pensar en la séptima plaza, en la sexta, en Europa? Porque argumentos, desde luego, el equipo está demostrando durante toda la primera vuelta. Sí, bueno, evidentemente no. Para nosotros 29 puntos son muy buenos, pero sabemos que con 29 puntos no te da para nada. Tenemos que conseguir consiguiendo más. Tenemos la experiencia de la temporada pasada, donde conseguimos incluso uno más. Y luego se nos hizo pelota la segunda vuelta y nos costó conseguir el objetivo. Entonces, yo creo que al equipo le veo más equilibrado, más sólido. Creo que hemos crecido y creo que vamos a estar mejor. Pero eso luego hay que demostrarlo en el campo. Porque, bueno, nosotros tenemos que seguir compitiendo cada partido. Hay veces que, bueno, te llega el premio cuando se llegó hoy. Haciendo el mismo esfuerzo otras veces no te llega. Pero muy contento, sobre todo, porque hemos conseguido puntos en escenarios muy complicados como este. Y eso te da garantía de decir, no es que me juego los puntos contra los de mi liga, sino que, oye, pues por qué no sumar en cada partido que tenemos. Sobre todo si está haciendo algo bien es fuera de casa, ¿no? ¿Cómo compite el equipo? Sí, de hecho ahora yo creo que incluso tenemos algún punto más fuera, creo que son 15 fuera y 14 en casa. Era uno de los debes, ¿no? Que nos habíamos puesto respecto a la temporada pasada, donde nos costó mucho más sacar puntos fuera. Y yo no le encontraba demasiada explicación, porque nosotros tampoco cambiamos mucho nuestro plan de partido. Queremos jugar muy parecido. Evidentemente, fuera de casa los equipos van más a buscarte, te atacan más. Y en teoría a nosotros no nos tiene por qué ir mal, ¿no? Y este año, pues mira, nos está saliendo bien. Hemos ganado además en escenarios muy difíciles como este. Y, bueno, conseguí confiar en seguir con esta buena racha a domicilio. ¿A qué crees que se debe? ¿Y qué crees que le ha faltado al Villarreal en esa segunda parte? Porque prácticamente ha tenido la última de Gerard, pero muy poco más. Sí, yo creo que no hemos bajado nada el ritmo. Incluso hemos aumentado un poco el ritmo de presión y ellos ya no tenían la salida tan fácil, ¿no? Ha habido un momento en la primera parte, a partir del minuto 20 y algo, que ya no llegábamos a presionarles ese inicio de balón. Y cuando al Villarreal le das un poco de tiempo para jugarte, tienes muy difícil. Porque al final, cuando ya empiezan a encontrar a Capué, a Parejo, les das tres segundos. Ellos encuentran líneas de pase, encuentran a Gerard, encuentran las bandas. Y en la segunda parte vemos incluso un poquito más altos, un poquito más agresivos en esa presión. Robábamos un poquito más arriba. Y yo creo que ese escenario es el que nos gusta, ¿no? Probablemente también al Villarreal se le hace muy difícil aguantar al ritmo que ha jugado en la primera parte todo el partido, como es normal, y eso nos ha podido también favorecer.